Bueno, yo voy ya a lo concreto. Si una película dura, aquí lo he hecho con grado, o si tiene un ángulo que tiene 20 grados, 40 minutos y 35 segundos, y le sumo otro ángulo que tiene 13 grados, 38 minutos y 43 segundos, yo se lo puedo sumar. 3 y 5, 8, 4 y 3, 7. 4 y 3, 7. Uy, casualidad, sale lo mismo. Ese número es una papacita. No está en sistemas de esa decimal, porque esto es más de 60 y esto es más de 60. Entonces, ¿qué hay? Agrupo 60 y lo sumo aquí. Entonces aquí me quedaría en 18 segundos y le sumo uno, son 79 minutos. Y aquí pasa lo mismo. No me vale. Le sumo, le quito 60 minutos de aquí, y aglupo en un grado. Le sumo un grado aquí, le resto 60 aquí. ¿Vale? Bien. Restando pasa a tres cuartos lo mismo. 20 grados, 17 minutos, con 8 grados, 36 minutos, 43 segundos. Yo esto no lo puedo restar. ¿Por qué? Menos hay que... Bueno, tú voto a estudiar lengua y tú lo tuyo. Me encanta que quiera participar. ¿Por qué como 31 es menor que 43? No puedo. No puedo. Me cojo un minuto de aquí y lo meto aquí. Esto sería 15 grados, 17 minutos, 91 segundos. Por aquí, por aquí. Pero es que, si lo voy a restar otra vez... No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque este es más grande que este. Entonces hago la misma jugada, me quito un grado y meto 60. Joselí, ¿y en 17 minutos? No se quitaría uno porque... Es verdad, he quitado uno. 16. 16. Y ahora sí puedo restar. Multiplicar más divertido. Borro la sumación. Voy a coger un número grandecito. 7 grados. 27 minutos. 43 segundos. Con toda la mala leche del mundo. Y lo he multiplicado por 5. Yo multiplico cada uno por separado. Digo 5 por 3, 15. Me llevo una. 215. 13, 35. ¿Qué? ¿Cómo? Menos 8, 6. ¿Qué pasa? Entonces, ¿este número es esa decimal? No. No. Pues tienen que ser de 60. Entonces, ¿cómo hago para que sean de 60? Pues lo que hago es agrupar. ¿Vale? ¿Cómo agrupo? Oye, vamos a ver. 215 entre 60 es 3. Y me sobran 35. Bueno, pues estos son los segundos que me sobran. Y estos son minutos que tengo que sumar aquí. Lo que he hecho es agrupar los segundos en minutos. Claro, como multiplicar segundos me salen muchos más segundos de 60. Yo tengo que dividir entre 60 para agrupar. Y ahora los 138 hago la misma jugada. Para agruparlo en grado lo divido en 360. Cabe a 2 y le sobran 18. Por los 18 que me quedan son los minutos de resultado. Y los 2 grados, lo que tengo que sumar aquí. 35 más 2, 37. Capiche. Así, ¿no?